¿Qué te dije, pues? Este es un día normal acá en la chamba. Don Juan y Doña Julia. Los Jotas. Esto es el matrimonio de los Jotas, ¿va? Juan y Julia. Sí. Es una dicha. Es una dicha. Bueno, ahí resolviendo un conflicto ahí de... de la motocarga. No le jale mucho, Juan, porque si no se va a venir para afuera ahí la cabeza del tornillo de ahí adentro. ¿Qué? Sí, ya está vencido. No sale. ¿No sale? No está chocado, no. Ah, bueno. Por acá está Meli. ¿Meli, todo bien? Todo bien. Todo bien, dice Meli. Sí. Se va con todo el equipo. Con Margele. Margele y Brian. Pero bueno, los aparatos que tienen reversa. Amigos y amigas, hoy hemos llegado a casa de Don Juan y Doña Julia, los esposos Jota. Y son los padres de Melisa. Y venimos a consultar cómo está la investigación referente del tratamiento al niño del bracito pando, que le quedó de hace cinco meses, y que hay promesa de recuperarle la buena ubicación del brazo para que el niño en el futuro no tenga problemas con su brazo diestro, brazo derecho. Pues Doña Julia dice que ya hizo una investigación. Vamos a conocer cómo está el asunto. Y aquí está Doña Julia. Aquí está Doña Julia. Doña Julia, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Pues bien, gracias a Dios. Sí. ¿Más bonita que ayer? Pues me imagino, ahorita ni me vengo levantando. Pero Don Juan le dijo, está bien, le dijo, entonces. No, claro que él sí siempre me dice. Todo está bien. Sí. Doña Julia me dice que ya fue a investigar referente del tema del tratamiento para el niño. Sí. ¿Cómo está la cosa, Doña Julia? Él me dijo que me cobraba 600 por todo. Ah, de 400 ya pasó a 600. Sí, porque son tres sobadas que él me va a dar, porque por cada sobada cobra 200. Ajá. Entonces, él va a empezar el día que lo lleve, ya sobándolo de una y ahí al siguiente día a la otra y ahí el próximo día a la otra para componer el bracito de un solo. Ajá. Bueno, eso es lo que me dijo él. Pero se lo va a dejar derecho. Sí, decía que él me dijo que el codito se le hizo para un lado, no es que está quebrado. Dislocado. Sí, ajá, dislocado. Apuntamos. Sí, el codito se le hizo acá. Sí, exacto. Cuando yo lo llevé a sobar fue que no, la sobadora no supo cómo jalarle la mano o cómo sobarlo y se lo dejó a como le quedó a él. Sí. Ok. Entonces, sí tenemos esperanza de que el niño vaya a tener su bracito derecho. Con la fe en Dios que sí y el señor que él va a poner la mano de él y con la mano del señor también. Claro, claro. Ah, ok, ok. Bueno, pero me dice de que eso lo hace él de tarde. Sí, ya en la tardecita. Él no pasa, pasa trabajando. Ajá. ¿En qué horario lo hace? De cinco y media. A las cinco y treinta. Sí. O si él no ha llegado, hasta las siete de la noche. Ajá, ajá. ¿Él trabaja en Cricol? No, no sé qué trabajo es el que tiene él, pero él trabaja todo el día. Ajá. Y hasta los domingos trabaja. Y le dijo de que había el interés de... De arreglarle la mano. No, aparte de eso, el interés de visualizar el proyecto en cámara. No, no me dijo nada porque... ¿No le dijo usted? No, porque me dijo que él... Él casimente no pasaba. Ah, ya. Ajá. Sí. Bueno, de todos modos habría que ir, ¿verdad? Sí. Sí, ok. ¿Y el niño? Está dormido. Está durmiendo. Sí. Ah, ok. Bueno, ya doña Julia nos dice de que el amigo hace el servicio, dice, en 600 lempiras, porque son tres sesiones de trabajo, pero que le promete dejarle el brazo derecho al muchacho. Es una dislocación, como lo apuntamos en su momento. Sí. El codo está mal colocado, entonces, él va a trabajar la ubicación del codo, quizás en la última sesión. Ya lo va a dejar, ya lo va a dejar cheque. Así es. Pero, bueno, ya son 200 lempiras más, ¿verdad? Son 600. Son 600. Y lo hace en el horario tarde-noche. Ya tipo 6. Tipo 6, y es por acá. Y como nosotros queremos ver el proceso, pues ahí no sé cómo vamos a hacer. Habrá que le chusear un poco. Doña Julia, entonces, ¿sí hay confianza de que le va a dejar el brazo en buen estado? Sí. ¿Al niño? Así es. Sí, mediante tres sesiones. Tres. Sí, entonces le dijo que cuando estuviera de acuerdo que comenzaban. Sí, yo le dije a él que ya íbamos a comenzar. Ajá. Entonces ya lo va a empezar a sobar. Sí. Ok. ¿Y qué le ha dicho él? ¿Le va a doler al niño o cómo está la cosa? No, claro, yo tiene que dolerle porque... ¿Le dijo él? Sí, porque el bracito se lo tiene que descomponer de vuelta para volvérselo a ubicar. Ah. Sí. Híjole. Va a estar un poquito yuca, como decimos. No, es que el brazo se lo tiene que descomponer. ¿Le dijo de cuánto tiempo tarda la sesión? No, tres sobaras y... No, tres minutos, dos minutos. No, cuando él empieza a sobar es una hora que está comiendo ahí porque le tiene que ir enderezando y enderezando y enderezando. Ajá. ¿Y no habrá alguna crema ahí que le pueda ayudar al niño para que no sienta tanto dolor? Él tiene todo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues posiblemente le adormezca un poco ahí la parte del brazo. Ajá. Ah, ok. Entonces, ¿usted qué le manda decir ahí al amigo que tiene el interés de ayudarle, doña Julia, en eso? Bueno, que después si tiene voluntad, pues que me ayude, pero el niño, él se va a componer. ¿Verdad? Sí. ¿Ese es el buen deseo? Sí. Correcto. Ah, bien, bien, bien. Ok. Créale la tortilla. Muy bien, doña Julia, entonces vamos a esperar que no sea así, ¿verdad? Vamos a comunicarle al amigo cómo esté el asunto para que disponga, disponga de los bienes. En el nombre de Dios. Sí, con que sí. Ok, perfecto. Ya se siente. Mire que ahí estamos mirando una florcita que dice doña Julia que se llama amor de un rato. ¿Esta es doña Julia? Sí. No, hombre. Pues chica, ¿y eso? ¿Y eso por qué amor de un rato, doña Julia? Porque se abre a las 10 de la mañana y ahí se vuelve a hacer a volverse a cerrar. Puchica. No anda con cosas esa flor, ¿va? No. Sí. Vea. ¿Y esta cómo se llama, doña Julia? Pues dije, ¿qué es así? Yo no sé cómo se llama. Es de la misma que tengo ahí una vez. ¿Esa? En esa que lo dice en la lengua de suegra. La lengua de suegra. Cuidado, cuidado, doña Julia. La lengua de suegra. Pues chica, ¿por qué será? Porque animales son bien largas, doña Julia, ¿sí? Sí. Que trae buena suerte, no sé. ¿Buena suerte? Sí. Ah, pucha, pero qué nombrecito, ¿va? Sí. ¿Qué otras plantas tiene ahí, doña Julia? ¿Esta no es carnívora? No. Este es limón que lo he sembrado para pasar. ¿Y ahí lo va a plantar? Sí. Ajá. Esta se llama corbata. ¿Corbata? Ajá. Ajá. Porque tiene una figurita ahí un poquito parecida. Sí. ¿Y esta, doña Julia? Esa que tiene un montón, cantidad de espinas tiene. No me recuerdo, me dijeron el nombre, ¿verdad? Y que no me recuerdo. Ajá. Sí. Vea. Sí. No, pues sí cultiva bastante, doña Julia. No, no. Tiene lleno de cultivos ahí. Mira, esta se llama la piñita, mire. Ah, la piñita se llama esa. Mira, qué bonita, ¿verdad? Esa es la flor. Sí, esta es la flor. Y luego, ¿cuándo? ¿Qué pasa? ¿Se abre esa flor? No, sí. Como una piña eso. Es una piña, sí se queda ahí. Sí, como una piña. Ya cuando ya se se seca después y ya vuelve a echar otro. Ah, qué bonita, hombre. Sí. Y mire, es un zacate. Es como un zacate. No, y tiene espina esto. También tiene espina. Sí, tiene espina. Oh, tido, se cuida bien entonces la piñita. Mire. Sí. Con esta se llama en China. ¿China? Sí. Oh, ahí está. Sí, no, si tiene hasta sábila hay ahí. Sí, esto. Cactus. Cactus, está una sábila. Sí. Por aquí me llamó la atención la flor, la nacionalista. Tiene azul, azul y blanco. Sí, es que me he puesto que se guíe todas las guías para arriba. Mire, es una guía. Bien bonita la flor, tiene color azul y blanco. Es la flor nacionalista. La flor nacionalista, la de Juan Orlando. Y ya nos encontramos con el amigo Elías. Ya le hicieron una sesión de... Hijo, levante la mano. Ya le hicieron la primera sesión en el bracito. Y sí, como que se lo veo un poquito más. Está un poquito más derecho. Doña Julia, ¿dónde está el huesito que manifiesta usted? Ya le... Ese es el huesito que está dislocado. Sí, de aquí, ve. Falta que le diga aquí, es que este es el codo. Ajá. Se le fue para acá. Se le vino para acá. Sí. Eso es lo que van a... A ponerle el codo. Colocarlo el codo aquí. Es el huesito del codo, se supone. Oh, ya. Sí, ahí ve donde estuvo trabajando el muchacho. Se le ve donde estuvo jugándole ahí el dedito. Ajá. Entonces me dice que ya le hicieron la primera sesión de trabajo. Sí. ¿Faltan dos? Faltan dos. La siguiente es... ¿Cuándo? Creo que mañana o... Mañana es la otra. Mañana, mañana. Sí. Mañana va entonces. Ok. Bueno. Y esas sesiones duran como dos horas, dice la amiga Julia. Sí. Son eternas para mi amiguito Elías, hombre. Hay que llevarle dulces o algo así. Para que se entretengan, que sea, chupando bombón. Con los dolores no hay dulces. No, no, no. Rechaza todo. Sí. Bueno, pero me parece que sí como que... Ojalá que le encuentre. Papá Francisco me decía que por acá hay otro sobador y que a él lo arregló de una dislocación de... Y que dice que ha llevado bastante tiempo dislocado. Y lo arregló, dice. O sea que sí, eso me dice de que sí le van a arreglar el bracito al niño. Sí. Correcto. Bueno, pero son tres, entonces son 600 lempiras, me dice la amiga Julia. Eso le dijo, ¿verdad? El amigo que... Sí. Ok. Cada sobada cobra 200. Correcto. Ahí está. Bueno. Pero lo bueno es que... Uy. Ahí, vas. Te quedo mejor ahí todavía. Lo bueno es que Elías va a tener su bracito derecho. El otro, papi. Estira el otro brazo. Este. Es que son pandas las manos. Son panditos. Sí. No, no. Este está derecho. Este está derecho. Este está derecho. A ver este, papi. Este no. Sí, pero sí como que yo se lo veo un poco más derecho. Como que se lo enderezó un poquito. No, es que se va a interesar. Se lo enderezó un poquito, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Yo tenía más panditos. Y menos dolor. No he sentido mucho dolor en estos días. No, ya anoche. Durmío tranquilo. Ah, bueno. Qué bien. Excelente. Bueno, eso es lo que queremos, va a que los muchachos. Sí. Quede bien. Eso es. Bueno, perfecto, perfecto. La satisfacción de todo esto es que el niño quede, quede bien. Sí. Sí. Que crezca con su bracito normal para cuando a él le toque chambear, que ese bracito le funcione. Porque recuerden que los otros, los pobres, la herramienta que nos da Diosito es este cuerpo. Todo lo que tenemos no funciona, este dedito, el otro, todo, todo no funciona. Y si uno de ellos funciona mal, ya no hicimos bien el trabajo. Así es de que elías tiene que crecer con su bracito muy bueno. Y gracias, verdad, a los amigos que, o al amigo que va a patrocinar esto, para que el niño tenga una mejor calidad de vida. Y gracias. Y gracias. Y gracias. Y gracias.